...es que la comunicación y el conocimiento son cruciales, y la conducción y el conocimiento no son una novela, son un documento límico claro. Caso todavía más completo, que es uno que nos dijeron últimamente, un caso real en la selva, donde en una comunidad existen caobas. Cuando uno va y le compra la caoba, como hay tantos árboles de caoba, el último que nos tuvimos comprado se compró por tres sacos de azúcar, tres tiros de azúcar, tres tiros de azúcar, valor 10 dólares. Lo sacó el empresario del INST, lo entreparte para poder metérselo en un camión, y ya en Callao valía 12.000 a 14.000. Puso CIF en un buque, que se fue a Los Ángeles y ya valía 140.000. El indígena recibió 10. ¿Y por qué no va a recibir 10? Donde sobran caobas, el valor de la caoba es 10. El otro tiene una caoba, el otro tiene una caoba, etc. En el cofiro tengo pulga, sobran, no pagan. Sobran. Desde el valor de una cosa vive con su escasez, con su escasez es afuera. Y si usted tiene un título de propiedad que viene bien nuestro, hecho segundo, que nos digo chamán miláculo, usted no tiene nada, tiene que insertarse en el mercado internacional, porque si no el mercado internacional no va a ser. Conclusión, es una economía. Una economía no es un vendido sentado sobre un banco de oro, porque el oro no vale nada si no lo tiene ese papel. Es el dinero. Usted lo que tiene hoy, tiene el petróleo, que usted está igualito que un indígena, un shittivo, un pobrecido, en Loreto, que dice, yo vengo a la tierra rica y no tiene ni de dónde pagar su propia comida. Usted no tiene una traducción. O sea, ¿cuál es la economía real? La economía real es la economía que crearon la civilización humana con el derecho y con la definición de los derechos de propiedad, y de cuánto estos derechos pueden reflejarse, cuánto dinero se puede crear con ellos, y eso es por mí, ahí está la verdadera riqueza del mundo. Y cuanto más nos demos cuenta que los programas de titulación no son sencillamente un vehículo para que nadie te quede viejo el terreno, o para que tú se lo puedas pasar a tus hijos, o para que tú puedas salir a un garaje y hacer una bollita, sino que veamos que es como el garaje del cual comenzó Steve Jobs a crear Apple, o Gates a crear Microsoft, que utilizó como garantía para crear un software que los hizo multiluniales, y que no es un argumento de microempresa, es un argumento de macroempresa. Cuanto antes nos lleguemos a saber eso, a lo cual se necesita cierta cultura universitaria, más vamos a salir adelante y mejor nos vamos a entender. doctor Isabel, la necesidad que nos viene de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Hernando de Soto, por esta extraordinaria conferencia, y ahora vamos a los enlaces internacionales. Le concedo la palabra al funcionario del señor Manuel Hernández, de la Oficina de Educación Continua de la Universidad de Calo Tán. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a la Universidad Autónica del Perú, que está sirviendo de puente para esta videoconferencia. Asimismo, mostrar mi alegría por estar compartiendo esta mesa, primero con uno de los mejores editores del Perú, que es Provencia Irlanda, y también con el funcionario que está aquí, y con el doctor Hernando de Soto, como una vez, hace muchos años, en una feria de libros, tuvimos la oportunidad de conversar un poco sobre las características públicas y comunales. Y eso muestra mucho la sensibilidad y el cariño por nuestro país. Un placer estar con usted nuevamente. Asimismo, agradecer a todos los coordinadores de las universidades que vamos a dar el pase, que han venido haciendo pruebas con nosotros para este enlace. Tenemos dos enlaces, uno que es a través de la videoconferencia, por el Policom, por las universidades, y luego vamos a pasar al video de SETIM, que es el sistema abierto que hemos puesto para preguntas de público en cualquier lugar del mundo. Hay universidades y profesionales que están conectados desde sus computadores o desde las universidades enviando las preguntas. Bueno, vamos a empezar dando el pase a la Universidad Nacional Agraria de Lima. Mi nombre es Hugo Sorprin Villacorta, soy profesor principal de esta universidad. En mis primeras palabras para felicitar a Hernández Soto por esta magnífica exposición. No he leído todavía el libro, que se ve muy apetecible. Y quisiera preguntar cómo se articula estos cambios en monedas que se están haciendo a nivel de diferentes países. Muchos países están devaluando sus monedas. Antes de la Primera Guerra Mundial, el patrón universal era el oro. Después de la Primera Guerra Mundial, pasó al oro y hoy se está especulando que nuevamente se quiere pasar en forma parcial al patrón del oro. Y esto podría explicar el alza grande que ha sufrido en estos últimos días el oro. Podría, doctor, articular este mecanismo que están realizando cada país para proteger su economía. Y por otro lado, China es uno de los principales protagonistas y se está vaticinando de que va a ejercer un rol muy predominante en la economía mundial. Pero así como también va a ejercer un rol predominante, también tiene que asumir una responsabilidad de poder mantener este sistema más o menos stand. y está. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Con relación al tema de las guerras de las monedas que existen actualmente, yo tengo la impresión que eso es la cascada del problema, no el meollo del problema. Lo que está ocurriendo básicamente es que países como los Estados Unidos y Roma dicen que China mantiene una moneda subvaluada, con lo cual, por supuesto, tiene mayores facilidades de exportar que si la tendría sobrevaluada. Es decir, al subvaluar una moneda, los productos de ese país son más baratos a vuelo. Los chinos, por supuesto, insisten que no están subvaluados, que además han hecho varios ajustes. El problema más bien viene del otro lado de los Estados Unidos que esencialmente no están exportando con la mayor eficiencia que deberían y por eso es que su dinero está sobrevaluado. Pero detrás de todos estos argumentos existe el hecho que los dos tienen el enorme temor de que sus ciudadanos estén subempleados o desobuzados. Ese es el primer problema que tiene cualquier país. Cuando los países prosperan siempre hay la sensación de que lo primero que quieren proteger son a sus clases más cubiertas. Entonces hablan de negocios como en el Perú hay Cade en todos los países hay centenares de Cade y se habla que todo es empresariado y etc. Pero cuando comienza a ejercer el desempleo les aseguro que todos los gobiernos tienen que hacer. Y es lo que está pasando en los Estados Unidos los republicanos han sacado una nueva faceta de su republicanismo que se llama el Tea Party que se llamaría por eso como la fiesta de té que son básicamente populistas. Incluida cómo protegemos a los pobres de lo que parece ser maniobra terroríficos. En otras palabras en este momento todos los países van a convertirse en americano antes de ser un ciudadano del mundo va a ser americano y el chino antes de ser un ciudadano del mundo a ser chino porque no puede tener desocupación. ¿Por qué no puede tener desocupación? Porque la gente comienza a caminar en la calle ya están caminando en Europa hay manifestaciones por todos lados en Grecia en Irlanda y eso recién han comenzado en España y hablando de China el año pasado según estadísticas bueno por ejemplo fue el año antepasado no tenemos las últimas en China se calcula que han habido 70 mil revueltas con en total unos 15 mil policías muertos entre muertos y hijos y con otros en ningún país puede tolerar 240 conjuntos sociales 70 mil conjuntos sociales ¿me acuerdo? Entonces detrás de todo esto es como no pueden arreglar la economía interna el rol está hablando están tratando de ver monedas pero la verdad es que las monedas van a ir relativamente poco el sistema que teníamos hasta ahora que era se siente uno de flotación y una flotación que básicamente podía ser subvencionada a un cierto punto que se llama basis points y que está guiado por todo el mercado internacional está bastante aliento pero deja de funcionar cuando se le desca esto el gobierno y entonces hay el afán exportador y exportar la miseria a los países de los otros por lo tanto el resto seguro que el problema está en la moneda misma si el problema está en primer lugar ponerse de acuerdo de donde viene la resolución resolverla en su raíz y luego los otros problemas deberían ya comenzar a arreglarse lo cual no quiere decir que no podemos afinar todavía el mecanismo de la convertibilidad de las monedas no parecería sin embargo el oro ser eso porque ha sido una primera propuesta del presidente del banco mundial el señor Robert Zovec hace dos o tres semanas en la cual dijo y porque no consideramos el patrón oro ese ya fue desechado a favor de otras canastas de moneda o el dólar entonces la cosa fue porque se decía que no podía uno pasar su dinero sobre que arbitrariamente que iban a producir ciertas minas de oro en esos momentos están en países que no eran simpáticos para la mayor parte de la humanidad África del Sur y Rusia y que ya podíamos hacer mejores matemáticas entonces ha sido tan la respuesta negativa contra el sol y que no se ve que retorne el patrón oro porque 5 de Avel es una gran fuga del oro porque tradicionalmente el oro es escaso no se corró no se no se degrada es pequeño volumen entonces se prevé que puede haber grandes ahorros en oro y plata pero ninguna de las dos va a ser la base de la moneda lo fundamental aquí está en ponerse de acuerdo en que es lo que ha causado la recesión y yo creo que luego de eso lo de las guerras de las monedas será sencillamente a la ciudad vamos a ir con la siguiente universidad desde México tenemos a la universidad autónoma indígena de México para su pregunta para su pregunta buenos días con relación al comentario que usted hizo con respecto a su libro me pareció muy bien de efecto hace un contexto general de la problemática sobre las crisis financieras en el mundo y sobre los problemas que actualmente está teniendo Europa y que por lógica afectan a América en su contexto el último comentario que me parece un poco no sé si con un tono irónico o no sé cómo lo quiero ver pero fue con respecto a las poblaciones indígenas principalmente como ya sabemos la zona de la Amazonía tiene problemas con respecto a los recursos naturales porque los grandes transnacionales se quieren apoderar de esos recursos en el caso de México tenemos también un problema pero mi idea o mi contexto está qué podemos hacer o qué se puede hacer con las comunidades indígenas que puedan salir fuera del contexto del mercado global de las grandes transnacionales de los grandes empresarios qué pueden hacer las comunidades indígenas porque es difícil que salgan de la globalización que existe no podemos estar fuera del mercado global y usted hace ratito lo comentó pero tampoco lo vi con eso de que las autonomías no es fuera del contexto yo quisiera escuchar de ustedes qué podemos hacer las comunidades indígenas para poder por lo menos sobrevivir al embate de los grandes poderes gracias muchas gracias por su comentario y su pregunta la primera cosa que es importante es tratar de ver a a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una comunidad indígena es un tema que mencioné anteriormente estamos refiriéndonos a su soberanía al hecho que tiene como comunidad mantener una identidad independiente o a la forma como habilita sus recursos para decir acercar por la propiedad ya sea propiedad comunal o privada lo que sea son dos campos distintos entonces tenemos